Una veintena de modernos ecotaxis prestan un servicio amigable con el medio ambiente con cero emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad de Bayamo. Esta es la quinta provincia que recibe este servicio de ecotaxis. Creo que es muy bueno y lo que hay que lograr es que se cumplan los horarios de salida, que siempre estén en las rutas para evitar que la carga que ellos tienen, que tienen, sea utilizada en estos movimientos que son muy buenos para la población. He visto las cuatro rutas que se han seleccionado, que son rutas donde se mueven muchas personas que van a recibir este beneficio. Los triciclos eléctricos con capacidad para seis pasajeros y un precio de 10 pesos por personas cubrirán rutas de la ciudad monumento muy transitadas por el pueblo y apoyarán la transportación de pasajeros. En medio del contexto que está viviendo el país con la situación energética, poner este servicio con medios ecológicos y que no consumen combustibles, no emiten gases contaminantes a la atmósfera, sin lugar a dudas constituye un privilegio para nuestra población que tanto se lo merece. Por tanto, el llamado es a cuidar estos medios, hacer un uso suficiente de ellos. Los arrendatarios asumen alta responsabilidad y compromiso. Lo primero de la responsabilidad que tenemos es con el equipo y con los pasajeros que llevamos encima. Es una tarea ardua, pero bueno, antes de todo, es con mucha seriedad y con mucha disciplina, que es lo que caracteriza a nuestra agencia. Poner un grano de arena en el beneficio de este pueblo granmense, tan sacrificado de toda una vida. En el nuevo servicio de transportación urbana de pasajeros también está presente la mujer cubana. Bueno, es un orgullo porque estamos representando a la mujer cubana, a la mujer vallamesa. ¿Ve? Somos mujeres emprendedoras. En recorrido de los ecotaxis por la ciudad de Bayamo, el pueblo mostró satisfacción por el nuevo servicio incorporado en favor del trasiego de personas en medio del actual contexto. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.